Música Música A mi me gusta mojar un trabajo en la noche Ahorita esta muy tembana Un barril para el barril Música Música Esas chiquitas no vomitan aquí Música Música Por que? Por que? Es que el agua Bu oh Vaya una comiada besito acérquese más acérquese más acérquese más Cuchi, te sepían de los hijos Cuchi, no se pongan las manos acérquese más acérquese más acérquese 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 no, es que así ve solo así, acercado así, así como lees la ballena hay un tico me va a hacer reír esperate acérquese más arruin bien a la bicha a la bicha que parecía a la Józea la józea para la mula yo creo que no lo jugué yo creo que no lo jugué yo lo sé si o yo me recuerda a aquella bicha hasta con pedacitos de mago Ven, le ponlo con chiste, le ponlo con chiste. Una vez. Véanse, véanse. Dale pues chiste. No, no, para él, a ver, a él, a él. ah de la princesa un poquito más un poquito princesa aguante aguante ay corazón tranquilo hombre así si parece cuchillo soy de princesa que va perdiendo soy de princesa que va perdiendo soy de princesa soy de princesa no 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 la eche no la eche ay que bonita ay que bonita vamos por las guarañas vamos por las guarañas vamos por las guarañas vamos por las guarañas no pero ganó ahora la última la última la última dicen por acá que así como tiene la trompita seco que se da un besito porque así la pone beso beso intercambia agua intercambia agua un tanto de agua y 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 las dos se miran sucia las dos se miran sin peinarse las dos miran mojadas las dos se miran descuidadas las dos se la llevan como que yo no puedo hacer nada y 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